Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darles una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy voy a hablar sobre cómo tener felicidad en el trabajo, súper importante, como siempre hay un nuevo protagonista en este programa, es el perrito. Y bueno, estoy hablándote de cómo tener felicidad en el trabajo, felicidad laboral, cómo mantener siempre alegría, pasión, motivación para acercarte a tus resultados. Porque la verdad, de hecho uno de mis mentores dice, 70% de tu vida, 7 décimas partes de tu vida son tu trabajo, entonces más te vale que te guste este. Me decía esto este mentor y realmente es importantísimo y cierto, 7 décimas partes, 70% de tu vida es tu trabajo, las actividades que haces todos, todos los días. Así que más te vale que sea agradable para ti, porque es obligatorio generar ingresos para sobrevivir, es obligatorio tener un trabajo para poder pagar todas las cosas y obligaciones que tenemos en la vida. Sin embargo, más que obligatorio debe ser una motivación constante. Literalmente, si tú todos los lunes te levantas y dices, eh, otra vez lunes hay que regresar a trabajar, entonces es un indicativo claro de que estás en el trabajo equivocado. De eso te voy a hablar en este día, un libro que me gustó muchísimo y dice, verdaderamente elige el trabajo adecuado, verdaderamente conviértete en un líder de tu trabajo, verdaderamente escoge cuáles son esas actividades que más te gusta realizar y dedícate a ellas. Nosotros personalmente, más que dedicarte a un trabajo, promovemos el hecho de crear negocios que estén en la línea de las cosas que te agraden y sobre todo más que te agraden de las cosas en las cuales eres hábil, en las cuales eres capaz. Y quiero que me dejes tu comentario debajo de este video para compartirme hoy en día cuál es tu empleo, cuál es tu trabajo, cuál es tu negocio y si realmente te agrada, porque tienes que preguntarte eso en esta noche. ¿Me gusta lo que hago? Soy feliz haciendo lo que hago porque si no, debería de cambiarlo. Si tú no sigues tus sueños, otra persona visionaria y que realmente es atrevida, te va a contratar para que tú sigas y le construyas los sueños a él. Esto decía el gran Steve Jobs. Déjame tus comentarios abajo y como siempre, comparte esta transmisión para que podamos llegar a muchísimas más personas en el mundo. Comparte la transmisión porque voy a seguir sacando material diario todos, todos los días. Tú sabes que es el reto más grande de la historia de leer mil libros en mil días y por eso estoy haciendo el Club de la Mente, para inspirar a millones de personas. Y si tú no compartes, esto no crece, esto no se hace grande. La familia del Club de la Mente no prospera y por lo tanto, el resultado es que todo sigue de la misma manera. Javier, ¿tienes una duda? Hagan sus preguntas, dejen sus comentarios para saber si ustedes están alegres en su trabajo o no. Porque la respuesta, si no están alegres en su trabajo, es bien clara. Deben encontrar una actividad que los haga productivos. Porque 70% de su vida y de su tiempo está dedicada regularmente al trabajo. Es mentira que podemos vivir toda la vida sin trabajar, solo gastando dinero y de dónde lo vamos a sacar. A menos que nos queden un mes de vida y tengamos un millón de dólares en el banco, entonces la situación será otra. Pero si tenemos una vida próspera que está continuando todos los días, necesitamos aprender a disfrutar del trabajo. Y el secreto para aprender a disfrutarlo son cuestiones enfocadas en tus habilidades, en tu desarrollo profesional. Tú sabes que el ser humano se siente más feliz cuando está avanzando, cuando está consiguiendo cosas que el mismo ser humano desea, anhela, aspira, le gustan, etc. Entonces es importantísimo que escojas y te invito a que hagas un pequeño ejercicio esta noche. La reflexión de cuáles son las actividades para las que eres bueno, para las que eres buena. Cuáles son las cosas que te gusta hacer y luego compáralo con tu trabajo. Si realmente hoy en día estás haciendo esas actividades y si no, cómo puedes hacer para empezar a realizar actividades que te gusten y para las que eres capaz. Y por ahí, si tu empleo hoy en día ni te gusta ni eres bueno para eso, pero hoy identificas cuáles son las actividades que te gustan y para las que eres bueno, ¿sabes qué va a suceder? Que de manera aleator, más bien de manera side business, no sé cómo se llama eso en español, pero a un lado de tu trabajo requieres empezar a desempeñar estas habilidades. Primero como hobby quizás, pero empiezas a trabajar en ellas, con ahínco, con afán, a dedicarles tiempo, a aprender, a mejorar. Y en el futuro quizás se convierta en tu negocio, tu estilo de vida extraordinario. De tal manera que vas a estar feliz, con energías, con capacidad, talento y además ganando más dinero que en tu empleo. Empieza a desarrollarlo como un side business. Muchísimas veces nos acercamos a coaches, a expertos, a psicólogos, a life coaches que nos dicen, ¡Hey chicos! Ustedes necesitan... Y te dan todo un proceso cuando la realidad es que la vida, si no trabajas en la NASA, es extremadamente simple. Cuando empiezas a averiguar cómo vivir la vida es que se complica. Porque, ¿qué te puedo decir? Si hoy en día no estás contento con tu trabajo, la solución es identificar qué cosas sí te gustan y cómo puedes ganar dinero con ellas. Así de sencillo. Nosotros entrenamos a personas a mostrarles cómo pueden ganar dinero con lo que les agrada. Personalmente yo hago solo actividades que me agradan muchísimo. Sin embargo, para construir negocios vas a encontrar muchas actividades que no te agradan. Pero que están alrededor de esa actividad que te hace tremendamente feliz. ¿Sí? Importantísimo. Vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntas. Es que no sé si distinguir bien el activo y el pasivo. Yo compré un marco para mi mamá, sin embargo, ya no me gustó y lo revendo. Entonces, ¿es un activo o un pasivo? Un pasivo, Javier, sencillamente, todas las cosas que no te hacen dinero son perder tiempo, perder dinero. Bien sencillo. Todas las cosas que no te hacen producir dinero es perder tiempo. Las únicas cosas que son pasivos, Javier, son los negocios, los productos que compras para vender y la educación. Eso es pasivo. Eso es activo. Todo lo demás es pasivo. La ropa, los viajes, irse de fiesta, comprar un carro, comprar una casa, comprar lo que sea. Todo lo demás es pasivo. Lo único que es un activo es negocios, productos para vender, pagar publicidad y educarte. Son los únicos pasivos que existen, señores. Por aquí me está comentando Alex. A mí no me gusta mi trabajo, pero soy bueno en otras cosas. Que igual puede producir ganancias. ¿Qué recomiendas, compadre? Lo que acabo de decir Alex, empieza a trabajarla como un negocio adicional hasta que superes tus ganancias con estas actividades que sí te gustan. Y entonces va a ser importante este otro ingreso. Mi pasión es la venta, crear negocios y aparte la producción musical. Fabuloso, entonces empieza a vender y vas a gestarte millonario. Si no vendes y tu pasión es la venta, entonces tu pasión no es la venta. Necesitamos identificar verdaderamente, chicos. Quien tiene pasiones las está haciendo. Si no, estaría muerto, literalmente. Si a alguien le gusta cantar, estoy seguro que está cantando. O si no, no le gusta. ¿Sí? Mi pasión son las ventas. Y no vendo, entonces no es tu pasión. Entiendan eso, chicos. Señoras y señores. Buenas noches, chicos. A todos. Compartan la transmisión para que lleguemos a muchísimas más personas. Ese es el mensaje que tengo en esta noche. Importantísimo que lo sepan. Quieren ser más felices. Encuentren qué es lo que les agrada y hagan que eso sea un negocio. Verdaderamente. Señores y señores del Club de la Mente. Mil días. Mil libros. Este reto que los invito a que compartan la transmisión para que lleguemos a muchas, muchas más personas. Y podamos inspirar a millones de personas del mundo. Voy a ir a la última pregunta. Me dice Apolo, yo me salí de mi trabajo y comencé a trabajar por mi cuenta. Ahora mismo hago ropa interior de dame, caballeros, pero estoy empezando. No te salgas de tu empleo si todavía no tienes ingresos adicionales. Eres el primer consejo. Pero ya te saliste. Entonces, ahora tienes que trabajar con demasiado ahínco, tremendamente, todos los días. Porque tienes que reemplazar esa fuente de ingresos lo más rápido posible. No se sale uno de su trabajo por motivación, por inspiración. Se sale por resultados. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Personalmente, yo trabajaba y ganaba 100 dólares al mes. Facilísimo, superar ese ingreso. Y en los primeros tres meses de trabajo, conseguí 3 mil dólares en tres meses. Y dije, wow, me tardo un año en ganar eso en mi trabajo y lo salgo. Pero ya había complementado y totalmente superado el ingreso. Entonces, una vez que ya te saliste y no tienes ingresos, ¿sabes qué? Te toca, bajo presión, con deudas, con problemas, con ansiedad, con miedo de saber si vas a poder pagar las cuentas, trabajar tremendamente todos los días para producir ingresos. Y nunca quejarnos ni un segundo y no perder ni un segundo de tiempo. Personalmente, yo aplico eso siempre, aunque mis negocios todos los días están funcionando y haciendo ventas y siendo prósperos. Aún así, vivo esa filosofía. Y es, todo el tiempo debe estar enfocado en la generación de mayores ingresos en el incremento del negocio, crecimiento del negocio. Personalmente, te digo eso, aforo, deberías hacerlo. Enfócate solo en construir negocio, negocio, negocio. No pierdas tiempo ni en actividades que no te hacen crecer el negocio. Y tampoco pierdas tiempo en buscar otras alternativas y otras opciones. Enfócate en crecer tu negocio, punto. Vendo más, vendo más, ¿cómo vendo más? ¿Cómo consigo más clientes? ¿Cómo incremento mis ingresos? Mantén esa pregunta en tu cabeza todo el día y vas a salir adelante. Chicos, chicas, estamos en contacto. Compartan la transmisión. Nos vemos mañana todos los días, 9 de la noche hora México, del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta mañana.